¡Ambra, amigo! Si no quieres para comer, y te has visto ni a la hogar, si pasas frío por la noche, ellos te calentarán, si te han echado de tu casa, va a ser un centro comercial, que ha salido de la cárcel, y quieres volver a entrar. Cuidarán de ti, ellos cuidarán de ti, como el mío se vive. Cuidarán de ti, ellos cuidarán de ti, cuidarán de ti. ¡Di terrorismo, Dios mío! ¡Di terrorismo, Dios mío! ¡Di terrorismo! ¡Di terrorismo, Dios mío! ¡Di terrorismo, Dios mío! ¡Di terrorismo, Dios mío! Tienes problemas con las drogas, hueles un invibrante y legal, si te has quedado sin curva, y no llevas a fin de ver, si te has armado un famoso, Yo te quería violar, si te he visto me van a ocupar, si te quieren desarmar Cuidarán de ti, ellos cuidarán de ti, la guardia se ve, cuidarán de ti Ellos cuidarán de ti, cuidarán de ti ¡Adelante! 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 ¡Adelante!